El Carrequipo de Mostaletic, Becerra Jaunado, Lauca Suiza. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señora Ensola y señor Muñoz. Les agradezco en primer lugar su comparecencia. Igual que ha dicho la señora Rojo, bueno, es un ejercicio de transparencia que vengan aquí a dar explicaciones de lo que están haciendo. Tengo que decir, sin embargo, que cuando vi su petición de comparecencia, tuve la ligera esperanza de que vinieran aquí a decir otra cosa. A decir que un año después se habían dado cuenta de que el proyecto del Pozo Armentia II no tiene ningún sentido en el mundo en que vivimos ahora mismo y que desistían de hacerlo. Veo que no es así. Veo que, por desgracia, digamos, bueno, ustedes se mantienen en la misma postura de seguir adelante con un proyecto que va a despilfarar el dinero para nada. El señor Ensola ha basado su argumentación de defensa en tres cuestiones. La primera es, bueno, que existen unos planes energéticos a nivel de Euskadi, eso es cierto. Existe un plan energético cuestionable, pero que en cualquier caso apuesta por el gas natural, pero no necesariamente tiene por qué apostar por una prospección en un terreno y en una ciudad que se ha mostrado abiertamente contraria a esta prospección. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en marzo del año pasado se opuso a este proyecto y me pregunto dónde queda el respeto a la voluntad de la ciudadanía vitoriana y alavesa que han dicho que no quieren que se haga este proyecto en los terrenos de Vitoria-Gasteiz. Ha hablado el señor Ensola también de que existen evidencias más que interesantes de que el proyecto pueda tener gas. Ante la posibilidad de que pueda existir gas explotable, la evidencia yo creo que más clara a día de hoy es que si bien el estudio de impacto ambiental dice que en condiciones normales este proyecto no tiene por qué afectar a los recursos naturales existentes, la realidad es que en los últimos años, en los últimos decenios, la mayor parte de los proyectos de exploración de gas que se han realizado en esa zona han acabado con accidentes. Y eso es lo que el estudio de impacto ambiental no puede nunca obviar. En 1960, como ya dije en mi primera intervención, el sondeo Castillo I provocó un escape de gas que obligó a comprar cocinas eléctricas para el vecindario. En 1961 el sondeo Castilla II directamente perforó el acuífero de Subijana, que es uno de los mayores riesgos que existe. Y en 1997 el pozo de Armentia I, ya hecho bajo la dirección de SESA, provocó un derrumbe en la formación que llevó a que se cortase el pozo principal de exploración. Con lo cual los accidentes y los riesgos no es que existan, no es que sean teóricos, sino que ya se han materializado. Y en este estudio de impacto ambiental ninguna de esas cosas se va a recoger. Ha dicho también el señor Anzola, una cuestión es que tenemos una apabullante dependencia energética del 93%, y en eso tiene razón, lo único que no ha dicho es cuál es la responsabilidad que tiene este gobierno vasco en que a día de hoy tengamos esta dependencia energética. Evidentemente, y en esto creo que también nuestro grupo está de acuerdo, el gas natural tiene un papel en esa transición energética inevitable y cada vez más urgente de este país. Pero es que a lo largo de este último año han pasado muchas cosas. Han pasado cosas como que en este Parlamento se ha presentado la Ley de Ahorro y Eficiencia Energética, que lo que busca es reducir la dependencia energética, no tanto haciendo la cuenta de cuántos molinos necesitamos, sino de cuánto tenemos que ahorrar para no tener que poner ni molinos ni gas. Y esa ley está en el Parlamento y es el primer paso a la transición energética. El primer paso no es utilizar el gas, sino ahorrar energía. Y han pasado muchas más cosas en el mundo. Han pasado, por ejemplo, que la energía eólica y solar por primera vez ya es más rentable y es más barata que las centrales de ciclo combinado de gas, que la energía nuclear, que la energía del carbón. Eso ha pasado durante este año. Y yo tenía la esperanza de que ustedes, durante este año, se hubieran bajado de la Torre de Cristal y hubieran visto cuál es la realidad del mundo. Y la realidad del mundo es que el gas natural se está quedando desfasado a pasos agigantados. Entonces la cuestión no es si necesitamos o no gas, sino cuántos recursos dedicamos a día de hoy al gas, a buscar gas. Porque durante el año que ustedes se pasen, digamos, jugando con el pocito, hay países que ese dinero, estos 27 millones de euros, lo están dedicando a energías renovables. Hay países que están dedicando este dinero a evolucionar, a apostar por el futuro. Mientras que nosotros, como ya dije en mi primera intervención, seguimos apostando por el pasado. Entonces, dentro de un año, haya o no haya gas en ese pozo, lo que quedará claro es que ese pozo no es rentable. Porque aquí, a día de hoy, y esta es la pregunta que les voy a hacer, es si tienen algún estudio de rentabilidad fiable, que hace un año no tenían, que demuestre que estos 27 millones de euros no son un gasto, que es lo que consideramos en nuestro grupo, sino que son una inversión. Y para ser una inversión tienen que tener una rentabilidad. Y a día de hoy ustedes no han podido demostrarla. Y la realidad, la realidad es que es mucho más rentable emplear esos 27 millones de euros en energías renovables que en gas natural, porque es una energía mucho más barata. Entonces, si no hay una rentabilidad del proyecto, el coste de oportunidad se dispara. Porque el dinero que podríamos estar empleando en otras fuentes de energía lo estamos gastando en una fuente de energía que va a ser más cara. Ayer mismo salió en el periódico que Iberdrola se ha desprendido de todos sus almacenamientos de gas en México. Iberdrola, que es una empresa privada que tiene un compromiso de rentabilidad ante sus accionistas, ya sabe que el gas natural no es el futuro, que es el pasado. Y ustedes siguen en su torre de cristal. Y seguiremos preguntándonos dentro de un año por qué estamos metiendo dinero en el gas natural. Y dentro de un año seguiremos preguntándonos por qué nuestras principales empresas están diciendo que sus costes energéticos están disparados. Y mientras tanto nosotros estamos pensando en el gas natural en lugar de promover el ahorro y la eficiencia energética y promover las energías renovables que siguen clavadas en un 7% desde hace 10 años. Y nos seguiremos preguntando entonces por qué los salarios de los trabajadores y trabajadores de Euskadi se van estancando. Por qué nuestra sociedad se va empobreciendo y por qué nuestra industria no crece. Porque estamos apostando por el pasado. Y hay otros países que con ese mismo dinero están apostando por el futuro. Entonces, agradeciéndoles una vez más su comparecencia para darnos las explicaciones sobre cuántos pájaros no van a morir con el sondeo y qué bonito va a quedar todo, yo lo que les pediría es que por favor de una vez se replanteen el proyecto no desde el punto de vista del impacto ambiental, sino del impacto económico y social. Y nos digan de una vez si esto tiene rentabilidad económica o no la tiene. Y si no la tiene, que desistan antes de gastarse el dinero. Nada más, muchas gracias. 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 Gracias.